Osea no, el Ascension... Ascension es el 4 Sí, así Osea, como orden ¿El Ascension y antes del 1? Osea, me refiero al que salió cuando... Play 3 ¿Qué es eso? No, no ¿Qué? ¿No el Play 3, po? Sí, el 3 y el después del Ascension Sí Ah, ya, vale, vale El Ascension salió cuando estaba saliendo... De las Asas Porque se estaban haciendo promoción entre los dos El God of War es jugado, el 1 y el 2 El 3 y el 4 no, porque no tengo... Play 3 El 4 todavía no sale, el otro Ascension es antes del 1 ¿Estás como Procuela? Claro Es después de Cadenas del Olimpo Y después de Phantom of the Party ¿Los del PSP son primero? ¿Quién estos juegos altera todavía? ¿La pena tiene poder? No No me acuerdo bien como era el orden Pero los dos de PSP son antes del 2 ¿O son antes del 1? Ah, son antes del 1 Ahí todavía le servían a los dioses Recuerda que en el 1 Es cuando se empieza a... A poner felicos y a meter salades 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 Después en el 2 de Zeus le dice Yo soy tu taita, no me matís Y el Kratos viene ahí con vos Para matarte igual Jajaja Y viaja al pasado para que no maten al Kratos Para que el Kratos pueda pelear a... Con Cebu No, con la casa Marta Y el de celular también es canónico Pero es como unas misiones cortitas no más Con los Minotaur y cosas así Pero hay un rival en dios de la guerra que siempre está Que son las medusas o las cuestiones como serpientes Si, vos si son como un... Tienen que estar eso Claro, es uno de los reales más difíciles Y siempre está el gitón El gitón en los juegos de dios de la guerra A veces femenino, a veces más femenino A veces más femenino Me demoré caleta en el nivel del agua ¿En qué juegos no son bacanes los niles de agua de Assassin's Creed? ¿Qué es eso? Si, está lleno de bug de Assassin's Creed pero tiene bibliografía ¿El Public God of War? No, pero... ¿Collection? Yo sé que en el 3 había... Pero en el 4 no sé ¿Esto es el... El Dragon Ball no? No, pero de... The God of War Ah, parece que el... El tipo de la guerra 3 Remaster Tiene un paquete de colección Con una esquina y toda esa cuestión para el PSP Con la figurita esa que es cuando está con... Con... Ah, cuando todavía no tiene las cadenas en las manos ¿Te acuerdas que primero tenía unas armas de ar y después tiene la espada de... 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 Después tiene... Al final del 2 tiene la espada del Olimpo... Pues a vos... Es un... Es un gigante Se le ocurre pegarle sus cornetes al Zeus pero después la pierde y cae donde ha de... Kratos no piensa hermano... No... 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 Pero el loco es como... Ya... De una manera... Salva... Por... Unrestar al G0 De una manera... Que al final del Coens... No... Hay que ver... Bien... No... 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 En Playstation te pasa igual, de repente tú movías hacia arriba, se te ponen todas las flechas, hasta el cuadrado Donde están como esa cuestión de... Están más pegados Ay, ¿por qué te llegué ahora? Ah, parece que viene algo El carrusel ¿Has hecho esto? Un peruco, un peruco, un peruco, un peruco, un peruco Un peruco, un peruco, un peruco, un peruco ¿Puedo hacer de él? Sí, ¿puedo hacer? ¡Eve una lupus! Parece que ya se venieron ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Alucinado Equitación Ya chicos Me miro yo 24 ya Voy a Voy a cenar Yo tengo que mirar peritos Ya chicos Los dejo Chao 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 Chao